Y esto es el nuevo ritmo ¡Balazo! ¡Lévala! ¡No hay problema! Ya no sufras mucho, ya no llores tanto Tu vida no dañes, por este amor que no da Amor, cariño, no te faltará Vente conmigo, serás muy feliz Amor, cariño, no te faltará Vente a mi lado, yo te haré feliz ¿Y cómo gozan las dinámicas y los proyectiles en Cochabamba, Bolivia? Ya no sufras mucho, ya no llores tanto Tu vida no dañes, por este amor que no da Amor, cariño, no te faltará Vente conmigo, serás muy feliz Amor, cariño, no te faltará Vente a mi lado, yo te haré feliz Amor, cariño, no te faltará Vente conmigo, serás muy feliz Amor, cariño, no te faltará Vente a mi lado, yo te haré feliz ¡Balazo! Amor, cariño, no te faltará Amor, cariño, no te faltará Gracias por ver el video